Con este fósil ya son tres las nuevas especies de dinosaurio descubiertas en los últimos dos meses. En esta ocasión los expertos detectaron que el fósil de un dinosaurio acorazado descubierto en Estados Unidos, se trata de una nueva especie llamada Acainacephalus johnsoni, el cual será expuesto en el Museo de Historia Natural de Utah, después de ser desenterrado hace diez años y descubrir que es un ejemplar nuevo. Acorazado y con picos el esqueleto de la Acainacephalus tiene al menos unos 76 millones de años por lo que formó parte de la era cretácica y pertenecía a la familia de los anquilosaurios, un grupo de dinosaurios herbívoros, acorazados y con púas en toda su coraza que les ayudaba a defenderse de los depredadores. El ejemplar encontrado mide unos 5 metros de largo, los investigadores hicieron una recreación física de la Acainacephalus. Foto, Ruters, su armadura era relativamente plana, como los fósiles de los acorazados hallados en Asia, pero el Acainacephalus tenía una coraza muy bulbosa que iba desde la punta de su cola hasta el cráneo, características que lo hacen único dentro de los anquilosaurios descubiertos, dijo a la ABC, Jele Biersma, autora del estudio sobre este fósil y doctora de la Universidad de James Cook en Australia, dinosaurio nómada. Según el seguimiento del lugar de origen de este dinosaurio, migraron de Asia a Norteamérica en algún momento del Cretácico cuando el nivel del mar bajó y los continentes no estaban tan lejos uno de otro. Lo que más llamó la atención a Biersma fue que la evolución del anquilosaurio en América se dio más rápido que su pariente asiático. Podría interesarte, hay un fósil de dinosaurio acorazado en el desierto de Coahuila desentierra un enorme dinosaurio de 200 millones de años en Argentina Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Gracias!